¡Yo vole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones vamos a entrar a lo que es el campo de tiro porque les quiero mostrar algo que precisamente ya habíamos visto o bueno, ya les había yo comentado estando en un directito y que pues bueno, había comentado que lo iba a subir pero primero tenía que cerciorarme de que realmente fuera real esto que les voy a mostrar y pues bueno, efectivamente señores, primero vamos a empezar con el campo de tiro ya que pues bueno, de alguna manera resulta que el Bat señores resulta que el Bat no tiene el mismo daño que una katana o que incluso la misma hacha o el caso de lo que es Kestrel, el cuchillo así de que pues bueno, vamos a darle comienzo a la demostración, así de que hacemos un corte aquí y nos vemos directamente ya en lo que es el campo de tiro chicos ¡Let's go team! pues bueno chicos, ya estamos aquí en lo que es en el campo de tiro y pues bueno, agarré a Glitch porque pues bueno, la verdad es de que él es uno de los que tiene el Bat además de, creo que el Trench y también de Anvil creo también, la verdad no recuerdo muy bien pero creo que además también de que el Dima, ¿no? creo que Dima también tiene, tiene Bat, no verdad, creo que Dima tiene Melee pero bueno, en fin, no me interesa, no te entretengas con otras cosas el punto es chicos, de que pues bueno, vamos a comprar precisamente lo que es el Bat y pues bueno, ya lo sé ya sabemos que anteriormente han nerfeado lo que son las armas cuerpo a cuerpo y pues bueno, supuestamente al momento de arrojarlas pues bueno, nada más iban a quitar ya sea bien lo que era 75 y pues bueno, lo estamos viendo aquí, del lado derecho que dice daño arrojadizo, dice 75 y daño corporal 40 pero en este caso, nada más lo voy a comprar, no lo voy a aumentar de nivel, ¿de acuerdo? nada más lo voy a comprar, ¿vale? y no lo voy a aumentar de nivel, lo voy a dejar así tal cual ¿por qué les comento o por qué el título del video dice que pues bueno, debes de tomar en cuenta esto al momento de usar el Bat? o bueno, a lo mejor el video dice que no uses el Bat sin antes ver este video o bueno, no lo sé, la cuestión es de que lo que dice en el título se los voy a demostrar aquí señores y es que resulta que si por ejemplo, tú agarras y le lanzas el Bat ahí, ahí tenemos que le causa 75 de daño ¿ok? tenemos que el Bat causa 75 de daño pero, ojo chicos, que bueno, de todas maneras si yo me pongo aquí y le pongo, órale y le da 75 de daño pero, ¿qué pasa? pero ¿qué pasa señores? si yo le apunto a la cabeza y se lo arrojo ¡ay! estoy bien inútil ok chicos, la verdad es que se lo creyeron, ¿verdad? obviamente los estaba cotorreando chicos obviamente los estaba cotorreando pero bueno, vamos a ver ¿qué pasa si yo agorro y se lo doy en su cabeza? pues resulta que también le quitamos 75 pero, déjenme les comento una situación chicos que no siempre les quita 75 hay ocasiones, es que la verdad está mira, ¿ven? ¿vieron eso chicos? ¿vieron eso? y no necesité aumentarlo de nivel o sea, no necesité aumentarlo de nivel señores entonces, si tú le arrojas el Bat al cuerpo le quitas 75 obviamente entonces si en este caso yo por ejemplo lo quiero aumentar ya sea bien de nivel supuestamente en teoría debería de causar ya sea bien lo que es la baja inmediatamente o bueno, en este caso lo que es el Noqueo inmediatamente porque sabemos que ya tiene 65 de daño corporal y 75 de daño arrojadizo entonces en teoría debería ya de bajarlo de 1 pero vamos a ver si funciona y no funciona señores y no funciona y pues bueno ustedes se van a estar preguntando bueno Chavid ¿y eso qué tiene que ver con lo que nos estás diciendo? pues bueno resulta que no necesitas de alguna manera no necesitas mejorarlo ya sea bien a nivel 1 ni a nada o sea, no simplemente con el Bat arrojándoselo a la cabeza lo estarías Noqueando de manera inmediata ¿ok? entonces una vez que ya les mostré esto de lo del Bat ¿vale? vamos a regresarlo obviamente vamos a regresarlo ¿vale? ahí no lo he comprado simplemente lo compramos ¿vale? lo tenemos y pues bueno como no está mejorado en teoría no debería de bajarte de una pero si se lo arrojas a la pinche cabeza pues bueno entonces ahora sí lo estarías Noqueando así de que pues bueno ahora vamos con la comparación con una Katana o en este caso con la mismísima Hacha así de que hacemos un pequeño corte aquí y regresamos señores vale chicos pues ya estamos de nuevo aquí en lo que es en el campo de tiro y por supuesto estamos con el señor Chucky con la nueva esquina y la de Celaya y pues bueno 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 ok vamos a ver entonces compramos lo que es la Katana no la tenemos a ningún nivel no la tenemos a ningún nivel señores y esto es lo que pasa la tengamos o no la tengamos arreglada a un nivel o bueno mejorada a un nivel a comparación de lo que es el Bat se lo voy a aventar normalmente donde se lo aventé precisamente a los otros bueno en este caso donde lo aventé anteriormente con el glitch y vean eso señores o sea realmente realmente que alguien me explique como es que sucede esto chicos en serio que alguien me explique como es que oh Ambil que te pasó oh my god Ambil ok ya deja de estar bromeando Chavit si por favor vale entonces pues bueno a comparación del Bat chicos si tu le arrojas el Bat ya sea bien directamente a lo que es el cuerpo obviamente nada más le vas a quitar 75 de vida entonces si tu agarras y se lo arrojas lo que es la Katana ya sea bien en el dedo chiquito aunque sea bueno obviamente ahí no está bien vale si tu se lo arrojas a ahí donde está su dedo chiquito bueno obviamente ahí de todas maneras lo terminas bajando ok entonces realmente realmente no importa donde realmente no importa me dejas mil gracias míralo 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 me recargo en la maldita pared men tres días después no me deja agarrarla ahí está entonces pues bueno literalmente chicos a comparación de lo que es el Bat el Bat no importa donde lo lances de todas maneras le vas a bajar 75 pero si el Bat se lo lanzas directamente a la cabeza lo bajas de manera automática sin necesidad de tenerlo ya sea bien a nivel 1 o en este caso nivel 2 entonces la comparación de lo que es la katana pues bueno realmente a comparación de la katana y estoy 100% seguro que también es en comparación a lo que es el hacha y el cuchillo de Kestrel también de alguna u otra forma no necesita subirlo de nivel simplemente basta con comprarlo y en ese momento pues bueno ya puedes bajar a 1 o bueno en este caso noquearlo ya sea bien de 1 para que pues bueno obviamente se te sea un poco más fácil el poderte aventar el round 2 contra 1 o 3 incluso hasta 3 contra 1 vale esto dependiendo obviamente de la situación pero bueno aquí eso es lo que yo les quería mostrar señores no sé si ustedes o alguien de ustedes se había dado cuenta de eso que con el Bat obviamente nada más bajas se lo avientas directamente al cuerpo nada más baja 75 y si lo arrojas directamente ya sea bien a la cabeza lo noqueas de una sin necesidad de tenerlo ya sea bien en nivel 1 en cuestión de la katana nada más es cuestión de comprarla y no importa a qué parte del cuerpo se la lances de todas maneras lo estarías bajando sin ningún problema así de que pues bueno chicos eso era lo que les quería mostrar igual y bueno para que lo tengan en cuenta es un dato pues la verdad es un dato demasiado perturbador por lo menos para mí es un dato muy perturbador porque pues obviamente la gente que tiene lo que es el Bat pues bueno ya saben que si no se lo arrojan directamente a la cabeza estando en nivel 0 pues obviamente no lo vas a bajar pero si lo tienes a nivel 2 y arrojándolo ya sea bien al cuerpo me parece que ahí si lo puedes noquear pero si tienes lo que es la katana el hacha o el cuchillo de Kestrel pues bueno si lo puedes agarrar y bajar de una aunque no esté a nivel 1 aunque no esté a nivel 2 y en donde quiera que la lances en la parte del cuerpo lo vas a noquear así es de que pues bueno si ustedes ya se habían dado cuenta de esto pues bueno entonces discúlpenme porque yo soy un verdadero inútil y nunca me había dado cuenta de esto hasta apenas que estuve probando precisamente los armas cuerpo a cuerpo para ver que tanto daño hacían a determinada distancia y pues bueno obviamente ahí fue donde me di cuenta que esto estaba mal hecho así es de que pues bueno chicos ya saben comentarios opiniones aquí abajo en los comentarios que ya saben que pues bueno de alguna manera me gusta siempre andar leyendo sus comentarios sus opiniones y la verdad es de que también de alguna manera pues se agradece muy bien y pues bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido y pues bueno obviamente sobre todo espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno obviamente ese like la verdad se los estaría agradeciendo un montón también y pues bueno ya lo dije en fin me estoy distrayendo con otras cosas y pues bueno nos estamos viendo ya se viene en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido besito en su nalga derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team chavit 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 chavit